Fue corista del hombre que le abrió las puertas a un género donde supo hacerse un lugar. Describió verdaderas joyas. Hasta que llegó su momento. Las amistades terminaron y las intenciones de meterlo preso 15 años daba vida a más música. Y es que King no ha bailado con alguna de sus canciones. Abróchate los cinturones porque te voy a llevar de paseo para revivir la historia de un grande. Esta es la línea de tiempo de Dogomar. Por años Dogomar fue uno de los artistas buricuas más importantes del género urbano. Su estilo se ha extendido en distintos géneros aparte del reggaetón. Su popularidad siempre fue comparada con la de Daddy Yankee. Sin embargo, los problemas con la justicia, la crisis matrimonial y sus problemas con otros artistas ensombrecieron su ascenso. Aún así, es considerado por muchos como el rey del reggaetón. Pero esto, ¿será cierto? Acompáñame a averiguarlo. William Omar Landón Rivera nació el 10 de febrero de 1978 en Villa Palmeras, un barrio pobre del municipio de San Juan, Puerto Rico. Fue criado únicamente por su madre y creció junto a sus otros dos hermanos, ya que su padre los abandonó a muy temprana edad. Fue bien difícil ver una mujer que solamente 5 dólares la hora tenía que sostener 3 niños. La pobreza era extrema. ¿Y la música? Pues empezaría a componder sus primeras canciones a la edad de 12 años, siendo Vicocí su mayor fuente de inspiración. A los 14 años se fue de su casa en un acto de rebeldía, pero regresaría dos años más tarde, luego de vivir uno de los momentos más impactantes de su vida. ¿Qué es lo que le pasó a Don Omar? Pues fue el único sobreviviente en un atentado en el que sus dos amigos murieron por disparos. Éramos niños, literalmente, 15 años, y dispararon. Murió todo el mundo. 1996. Sus inicios como pastor evangélico. Tras vivir este fuerte suceso, William se refugia en Dios y se une a la Iglesia Evangélica Restauración en Cristo Bayamón, en la que frecuentemente se le encomentaba la tarea de dar los sermones. Fui predicador de una iglesia de 800 jóvenes en Puerto Rico. Ese fue el momento donde aprendí a cantar. Creo que fue el momento más bonito de mi vida. Cantó por primera vez en la producción Génesis del año 1996 en un dúo llamado Osito y Omar. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, que crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero si fue el momento más feliz de su vida, ¿por qué no siguió ese camino? Yo sentía a los 14 años pasión por un género que nadie conocía. Y en mi casa me decían, este tipo está loco. La iglesia le dejó muchas enseñanzas. Sin embargo, sus ansias por perseguir sus sueños y su pasión por el sonido del underground boricua que mezclaba rap con reggae pudo más en ese momento. El momento en el que aprendí a cantar con el corazón, que aprendí a que las palabras no están vacías. Una versión menos oficial cuenta que fue un desengaño amoroso que luego bocaría en la composición. Escribir aunque te fuiste, más conocido como Vuelve, sería lo que terminó apartando a William de su sendero evangelizador. Como dato curioso, Don Omar dejó un asiento vacío en el concierto de presentación de su disco por si la chica volvía. Paso en el concierto en Puerto Rico es Si no llegaste, no llegaste. Y cerramos este libro y nos vamos. Año 2001. Héctor y Tito, su máxima oportunidad. Durante varios años participó tanto en Solitario como en dúo junto a Januri. En discos recopilatorios de productores y DJs populares del momento. Entre ellos, los máximos exponentes del reggaetón clásico, los Looney Tunes. Y así fue como poco a poco se hizo un espacio dentro del género y su nombre llegaría a oídos del líder del movimiento urbano en ese entonces, Héctor el Bambino, integrante del dúo Héctor y Tito. Este lo contrataría inicialmente como compositor para el disco La Reconquista, en el cual tendría la oportunidad de participar vocalmente en varias canciones. Y además de esto, fue corista oficial del dúo en sus presentaciones en vivo. Como dato, escribió la canción Felina y Gata Salvaje. Puedes ser alguien importante en este género, creo que tienen la capacidad. Tú eres el mejor, no me digas cosas así porque no las puedo entender. Y con esa promesa, fue que Héctor el Fader se convirtió en el padrino artístico de Don Omar. Curiosamente, mientras que Don Omar dejó la iglesia para entrar a la música profesional, Héctor dejó la música en el año 2008 para ser pastor. Ironías de la vida. Estuve justo allí, decorista de estos dos señores que hicieron. Y son dos amigos, son dos hermanos, son mis padrinos. Y sobre todo son dos personas muy especiales en mi vida. Yo quiero que Puerto Rico les dé fuerte. Año 2003. Dale Don Dale y The Last Don. Su salto al estrellato. La carrera de Don Omar es única ya que desde su primera canción oficial, Dale Don Dale, empezó a sonar en todas las radios de Puerto Rico. Y poco a poco fue expandiéndose en Latinoamérica. Incluso llegó a formar parte del listado musical de Billboard, que en esas épocas se consideraba toda una hazaña. Como dato curioso, Don Omar actualmente no gana ni un centavo por esta canción. Ni recibe regalías por la composición, ya que la disquera se la compró íntegramente por nada más y nada menos que 6 mil dólares. Le diría el actual Don Omar al Don Omar del 2003. Prepárate que vas a meter la pata. Prepárate que vas a tomar decisiones erróneas. Prepárate que vas a pagar los errores con dinero. A mediados del 2003, bajo la producción de Héctor, Don Omar lanza su primer disco como solista, The Last Don't. El cual catapultó al estrellato, llegando a firmar un contrato con la disquera multinacional Universal Music Group. Este álbum es toda una joya del reggaetón, no solo por su éxito comercial, ya que vendió más de 800 mil copias en todo el mundo, ni por sus increíbles colaboraciones con Daddy Yankee, Héctor el Father, Glory y Treble Clan. Si no por la producción musical de Looney Tunes y Eliel, sumado a la capacidad vocal y narrativa de Don Omar para articular momentos tan emotivos de manera progresiva. Basta con escuchar temas como Dile, Los ya mencionados, aunque te fuiste, y Dale, Don Dale. Año 2004. Entre éxitos y polémicas. Pero esto no queda aquí. Don Omar siempre se ha caracterizado por ser un artista polémico. Y desde sus inicios dio de qué hablar. En la década del 2000, las calles de Puerto Rico atravesaron tiempos muy violentos. Violencia que tuvo repercusiones en el movimiento del reggaetón, claro. Diversos artistas eran apadrinados financieramente por personajes del bajo mundo. Se iniciaban guerras radicales en defensa del corillo callejero que los respaldaba. El Father fue uno de los principales representantes del Combo de los 70. Una agrupación callejera liderada por el narcotraficante Ángel Ayala Vázquez, o Ángelo Millones, también conocido como Buster, quien actualmente se encuentra preso. La relación de Don Omar y Buster no se limitaba solamente a sus canciones, sino que también el artista participó en varias presentaciones musicales en la residencial José Celso Barbosa de Bañamón, que organizaba El Narcotraficante. ...del dinero que se ha lucrado a raíz de este presunto narcotráfico para pagar a estas grandes figuras para sus presentaciones en Puerto Rico. Estos presuntos vínculos con el bajo mundo lo afectaron en lo absoluto la carrera de Don Omar. En el año 2004, debido al éxito de su disco debut, Don Omar publicó un álbum en directo, del cual se desprende el tema inédito y hoy en día clásico de clásicos, ¡Pobre Diabla! Al año siguiente, crea su propio sello All Star Records y presenta Los Bandoleros, un álbum recopilatorio de varios artistas, destacando el sello homónimo Bandoleros junto a Tego Calderón. Este año también se publicó su colaboración más conocida, y esta sería Ella y yo junto a Aventura. Todos estos hits no fueron suficientes para El Bandolero, quien aún quería coronar en el mercado estadounidense. Así que, ese mismo año, lanza reggaetón latino, un himno que triunfó de tal manera que hasta le hicieron un remix en inglés con artistas como Fat Joe, Nore y LDA. Con este logro, Don Omar confirmó su posición como uno de los reyes del reggaetón junto a Daddy Yankee y Tego Calderón. Año 2006 King of Kings El 23 de mayo del 2006 se lanzó King of Kings, su segundo álbum de estudio. Hizo su debut en el número uno en las listas Top Latin Álbums de la revista Billboard, donde se mantuvo por 11 semanas consecutivas. A su vez, debutó en el Top 10 de la lista Billboard 200, siendo el primer álbum de reggaetón en lograrlo. Este disco cuenta con 18 temas de diferentes ritmos, desde el reggaetón puro hasta sonidos más cercanos a un rock pop. Contiene tres sencillos que son Angelito, Salve el Sol y Conteo, con las cuales alcanzó las cimas de las listas americanas e hispanoamericanas. Como dato curioso, en este disco aparece una canción llamada Muñecas de Porcelana, que cuenta la historia de dos lesbianas temática que en esos tiempos nadie tocaba. Año 2007, rivalidad con Daddy Yankee y Héctor el Fader. El éxito en su último disco y sobre todo su curioso nombre King of Kings, lo llevó a competir con Daddy Yankee por el título del rey del reggaetón. Después de su ya clásica colaboración en Gata Gangster del 2005, entendieron que ser rivales vende mejor que ser amigos. Rumores de la deep web comentan que Don Omar iba a grabar el hit Mírame para Mass Flow 2 con los productores Looney Tunes y al final canceló. Entonces, fue reemplazado por Daddy Yankee. Otra leyenda urbana cuenta que supuestamente Daddy Yankee contrató gente para sabotear un concierto de Don Omar. Como dato curioso, esta rivalidad no solo se disputó en el ámbito musical, pues ambos cantantes lanzaron en el mismo año su propio modelo de calzado. Daddy Yankee colaboró con Reebok y Don Omar hizo lo propio con Umbro. ¿Cuál de los dos modelos fue o es tu favorito? Lo leemos aquí abajo en los comentarios. Pero también en esos tiempos tuvo fuertes disputas musicales con quien fue su mentor en sus inicios y él sería Héctor el Fader, que en algunos casos derivaron en ataques verbales. Un mito urbano cuenta que el conflicto escaló a un punto tan peligroso que Don Omar se tuvo que mudar de Puerto Rico. Sin embargo, él mismo explica en un video que su salida de Puerto Rico se debió a que los policías que lo detuvieron allá por el año 2005 lo querían meter preso 15 años. Me dice, señor, le tengo malas noticias. A mí me están pidiendo que lo encierre a usted por 15 años antes de su vida. Don Omar le tiró indirectamente a Yankee y a Héctor en su tema Repórtense en el que vuelve a mencionar a Buster confirmando así que este personaje fue pieza clave en sus conflictos con Héctor. Al sentirse aludido por las palabras de Don Omar, Héctor le responde en su tema Rumor de Guerra. Tom Omar no pudo permitir esto y al mes siguiente le contestó. Luego de esto, Héctor y su nuevo protegido Yomu, quien también tuvo roces con Don, se alieron junto a Daddy Yankee en el remix Gangsta Sun para devolverle el ataque. Como dato curioso, Héctor también le dedicaría una tiradera oficial en el año 2008 de 20 minutos en la que durante los primeros siete suenan audios de gangsters aliados del Fader. Pero a todo esto, ¿cuál fue el verdadero problema que detonó toda esta guerra lirical? Pues todo apunta a que Don Omar quería distanciarse de Héctor por sus vínculos cada vez más turbios con las mafias, así que se negó a participar en su nuevo álbum Los Rompediscotecas. Sobre la causa de sus problemas con Héctor, Don Omar dijo que aunque muchos fueron solo rumores y nunca se enfrentaron cara a cara, todo empezó cuando su ex mentor le faltó el respeto a su madre y la amenazó con que algo podría pasarle a su hija, provocándole así problemas de salud. Luego de esto, Don Omar juró que el día que se encuentre con Héctor se las iba a apagar. Muchos años después, ese día llegó y ambos se encontraron en un aeropuerto. Don iba camino en show y Héctor a una iglesia. Sin embargo, todo lo que sucedió en ese momento fue todo lo contrario a lo que William Omar Landrón se imaginó. Los problemas de Don Omar no acabarían aquí, ya que a finales del 2008 el cantante panameño Nando Boom lo demandaría por plagio al utilizar su estribillo Enfermo de Amor en la canción MySpace. A Don Omar no le quedó de otra que ofrecer unas disculpas y compensarlo con $100,000 para que retire los cargos. Año 2009 Debut actoral en Rápidos y Furiosos Pese a su tropiezo musical, el año 2009 no significó un fracaso rotundo en la carrera de Don Omar ya que debutó como actor en la pantalla grande al interpretar a Rico Santos en la serie Fast and Furious junto a Tego Calderón. Su personaje volvió a salir en la quinta y octava entrega de las aclamadas películas. No obstante en la película Rápidos y Furiosos Tokyo Drive aparece las canciones Los Bandoleros y Conteo. Como dato curioso este gusto por la actuación no es repentino surge luego de grabar un comercial para El Gik y AT&T en el que interpretó una canción exclusiva para la campaña. Como otro dato curioso otra de las pasiones ocultas de Don Omar son las carreras de autos tanto así que incluso ha participado en algunas fuera de la pantalla grande. después de ahí no volví a correr más y empecé a correr la categoría este año dos profeos de segundo lugar que yo me siento supermente orgulloso. Año 2010 Danza Kuduro y el Orfanato El 16 de octubre del año 2010 Don Omar lanzó su cuarto álbum de estudio titulado Meet the Orphans en honor al nuevo nombre de su sello discográfico Orfanato Music Group El lanzamiento de este disco sirvió para impulsar a los nuevos talentos de su compañía discográfica Kendo Kaponi y Zico el Terror De este disco se desprenden tres sencillos Hasta Bajo Tabú y su más grande éxito internacional Danza Kuduro en colaboración con el portugués Luchenzo Muchos recordarán esta última canción por la escena de Rápidos y Furiosos 5 ya que se incluyó en su banda sonora Además rompió récords a nivel mundial en posiciones Billboard y en YouTube pasando actualmente las mil millones de vistas siendo el video más visto del cantante Incluso rompió el récord Guinness del video en español de YouTube con más vistas en el año 2011 Como dato curioso esta canción fue tan exitosa que le realizaron cuatro remixes tras lanzar Meet the Orphans Posteriormente el primero de mayo del 2012 lanzó su quinto álbum de estudio MTO New Generation El disco cuenta con la participación de cantantes de su sello así como muchos otros artistas como Juan Magán y el dúo Sion y Lennox El álbum incluye los sencillos hasta que salga el Sol que ganó el premio a la mejor canción urbana de los premios Grammy Latino del 2012 y Daddy Love con la participación de Natty Natasha que también fue nominada El álbum también fue bien recibido ya que ganó el premio al mejor álbum de música urbana en los premios Grammy Latinos del 2012 Como dato curioso antes de firmar por Pindas Records la superestrella Natty Natasha pertenecía al sello de Don Omar Año 2014 Nuevamente Don Omar vuelve a estar en la cima del género urbano ahora con más premios y reconocimiento internacional ya no solo como músico sino también como actor y empresario Sin embargo como sabemos la polémica y la controversia lo persiguen y en el año 2014 es detenido en su domicilio de Puerto Rico y acusado de varios cargos Año 2015 El inicio del fin de Last Don 2 Llega el año 2015 y como nos tiene acostumbrados Don Omar luego de un año controversial lanza su sexto álbum de estudio The Last Don 2 compuesto por 12 canciones cuenta con participaciones especiales de Daddy Yankee Tecu Calderón Arcángel Nati Natasha Plan B Wisin y Yandel a pesar de que el cantante había anunciado videos promocionales ninguno pudo ser publicado dadas las disputas públicas entre el cantante y su sello discográfico Universal Music Group que lamentablemente esto lo terminaron pagando a mis fanáticos cada vez que me tocaba hacer una colaboración al único que le terminaba acostando realmente era a mí entre las canciones más destacadas de este disco se encuentran Guaya Guaya y la colaboración Perdido en tus ojos que se convirtió en la canción con mejor recepción comercial En diciembre del 2015 y agosto del 2016 se realizó The Kingdom Tour una producción de Pindas Records que consistió en enfrentar a Dogumar y Daddy Yankee en una gira de nueve fechas cuatro en Puerto Rico y cinco en los Estados Unidos Las entradas de los primeros dos shows en el popular choliseo de Puerto Rico se agotaron en tiempo récord por lo que añadieron dos presentaciones más La gira contó con un sencillo tiradera promocional que se tituló Cara a Cara Pero pese a que The Kingdom fue todo un éxito y se logró recaudar más de seis millones de dólares The Big Boss hizo unas declaraciones en las que confiesa que no volvería a trabajar con el Rey porque durante la gira incumplió el contrato en diversas ocasiones No vuelves a trabajar con él No, 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 no no puedo Cosas que pasaron en la gira donde donde le falló el contrato Debido a que los conflictos con su sello continuaron el primero de septiembre del 2017 Don Omar anuncia su retirada de los escenarios dando sus últimos conciertos en la ciudad donde lo vio crecer como artista en Puerto Rico además haciendo una última gira titulada Forever King The Last Tour Quiero que todos puedan disfrutar en mi isla del comienzo de un gran final en mi carrera como artista urbano Los espero a todos en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot Escribió el artista en un primer mensaje de Facebook que difundió un jueves por la noche Año 2019 Regreso a la música El 20 de abril del 2019 Don Omar regresa a la música estrenando su sencillo Ramayama junto a Farruko El 16 de agosto de este mismo año publicó su segunda canción llamada Vacilón y el 30 de agosto en colaboración con Aminazi estrena desierto Finalmente en diciembre publicó su séptimo álbum de estudio The Last Album declarado por el propio cantante como su último álbum publicado bajo los sellos discográficos Machete Music Universal Music Latino luego de más de 15 años bajo su control El disco está compuesto por 10 canciones y cuenta con las participaciones especiales de Farruko Charlene Taulé y Alexis y Fido Año 2020 Don Omar libre Todo parece indicar que Don Omar ya es libre de hacer con su marca y su negocio lo que quiera Planeando regresar a los escenarios Sí señor Ya no está siendo ahorcado por ese contrato que lo frenó en muchas ocasiones y se nota El año pasado participó en diversas canciones de artistas en las que se le oye muy fresco e imponente una de estas es para romperla junto al Conejo Man También colaboró con los legendarios Jowell y Randy en Si Se Tira Y hace muy poco este año 2021 se confirmó un feature con Farina Y así es como llegamos al final de este viaje luego de tantas emociones estamos todos de acuerdo de que la carrera de Don Omar ha sido una montaña rusa y que sin lugar a duda ha sido un gran aporte a la música Espero que te haya gustado la línea de tiempo de Don Omar al igual que a mí Si te gustó no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más líneas de tiempo como esta Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Chao